Y eso, qué bonito, Dios mío. Estos son nuestros mellizos. Este es igualito a la mamá. Yole, mi amor, cómo va a salir llorando. Son varoncitos, eran los nombres, me decía. Él es Nicolás y él es Sebastián. Nicolás se parece a la mamá y Sebastián se parece al papá. Ahí están, de verdad que sí, son muy parecidos a ustedes. Tienen los ojitos azules, ¿no? Sí, tienen ojitos gatos. ¿Qué otra particularidad de los niños nos pueden comentar, Andrés? Bueno, son bastante grandes. Para nacimiento de mellizos, generalmente nacen con un peso bajo, chiquitos. Ellos pesaban casi 6 libras cuando nacieron. Y actualmente pesan 13 libras cada uno. Así que van a ser grandes como el papá. ¡Guau! Sí, es enorme. ¡Qué suerte! Porque las mamás no llegan ni al metro sesenta. Pero todo eso usted lo guardó ahí adentro, que es pesado. Todo eso yo lo guardé aquí adentro. La verdad es que siempre decimos, ¿cómo puede ser que hayan estado adentro mío? Y la verdad, espérate. Así pasa cuando se sucede. Bueno, y la verdad es que sí, no puedo creer que estuvieron en el ante mío. Bueno, ya en los últimos días como que sí, ya era un poco más difícil dormir. Pero sí pude dormir siempre hasta el final. Y a las que van a ser mamás, por favor, duerman. Porque es verdad que después no duermes. ¿Cómo ha tomado eso de que todo el mundo viene a darte órdenes? A decirte, haz esto, haz lo otro, hazlo más acá. No lo hagas tan temprano, tan tarde. Uy, mira, todos lloran. ¿Cómo van a chalirachi? Ay, mi amor. Andrés, atiende a Nic, a Sebas, para que no llores. Ya. Bueno, sí, todo el mundo te quiere dar consejos, todo el mundo te pide, te dice, oye, es esto, lo acá, lo demás, allá. Y obviamente nosotros estamos abiertos a escuchar, pero ya entre los dos, digamos, definimos qué hacemos y qué no hacemos, más todo lo que diga el pediatra, ¿no? Obviamente. Bueno, estamos haciendo la investigación de los gemelos y los mellizos en la farándula. Y hemos comenzado con ustedes por esta gran bendición. Pero son rubios, son gringos o son manabas, los manabas son... ¿Ustedes tienen sangre manaba? No, no tenemos sangre manaba, pero se parece... Sí, pero son colorados. Claro, pero mi papi tiene ojos claros, mi suegro, mi cuñada, entonces como que sí salieron... Mira lo fruncido que es, por favor, mi amor, no le importe la dedo externa, usted sonría. Oye, ¿y la columna cómo le va? ¿Pesa o no? ¿Sabes qué? Al comienzo uno le da cosas a coger un bebé muy chiquito, ¿no? Entonces tenía una postura media rara para cogerlo y sí, la columna, tuve complicaciones con la espalda también cada vez que me agachaba la cuna para... Porque yo soy todoterreno, llevo todo, llevo todo. ¡Qué bestia! Es impresionante. Es un papá ejemplar, es un papá... Mira, no le puedo haber pedido a Dios un mejor papá para mis hijos. Cambia pañales, las dos cosas, hace tetas, le falta los gases, hasta mejor que yo te diría. ¿Le cambia el pañal a uno solo o a los dos? No, a los dos. Es más, muchas veces le digo yo, cámbiale tú porque tú eres el experto. Y él me dice, con el cuento del experto me comes al cuento. Y yo le digo, qué verdad, que es experto, no sabes. Súper bien, inclusive a veces hasta, ah, les hace un ruido que yo no sé qué, pero los calla, porque es impresionante, es un papá maravilloso. Bueno, chicos, felicidades y un saludo para la gente, ahí vamos con todos. Muy amables, de verdad. Saludos, saludos, saludos. Saludos, ponente, vamos con todos. Sí, saludos. Nos tengo amigos también. ¿Nina, cuándo regresas a la tele? El 4 de enero. Ya se me acaban las vacaciones. Esto es el ama de casa, sí, ya se me acaba, pero lo importante es que tengo un horario flexible donde puedo seguir compartiendo con los bebés, ¿no? Ay, y gracias por compartir la alegría con nosotros, tanto a nuestros amigos televidentes como a los amigos de Vamos con Todo y de RTS. Y que el próximo año sea mejor que este. ¡Gracias!